Yo necesito una mujer, yo necesito una mujer Que mi puta me regalte de querer, me cante la jura Yo necesito una mujer, yo necesito una mujer Y que me regalte de querer, me cante la jura ¡Venme, mamá! ¡Mami! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Venga, venga! ¡Oye, mamita! ¡Está aguantando! ¡Se fue! ¡Venme, mamá! ¡Venme, mamá! ¡Venme, mamá! ¡Venme, mamá! Yo necesito una mujer, yo necesito una mujer Y que me regalte de querer, me cante la jura Yo necesito una mujer, yo necesito una mujer Yo necesito una mujer, yo necesito una mujer Para bailar y gozar a la misma mujer Tiene mucha alegría, mucha energía a ver cómo está esta gente este fin de semana Venga, todo el mundo, con la mano arriba Sube, 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 ahora Y esa bulla, esa alegría, 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 alegría Alegría, 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 alegría Porque yo, yo la quiero, porque yo, yo la amo Yo la quiero, yo la amo Porque yo, yo la quiero, porque yo, yo la amo Porque yo, yo la quiero, porque yo Hay que necesito una mujer que se ve chula Y que se canse de querer, me cae la cura Que necesito una mujer que se ve chula Y que se canse de querer, me cae la cura Y que se canse de querer, me cae la cura Y que se canse de querer, me cae la cura Que necesito una mujer que se ve chula Y que se canse de querer, me cae la cura